¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del Mundial 2006. ¿En qué contexto? Bueno, hay una serie que vengo haciendo de videos que se llama, y que acá la pueden ver, que se llama ¿Por qué la selección argentina solo ganó dos mundiales en su historia? En la historia de los mundiales. ¿Cómo puede ser que teniendo tres de los mejores cinco jugadores de todos los tiempos, la selección argentina solo tenga dos mundiales ganados? Es una locura, pero es así, y bueno, estoy tratando de analizar mundial por mundial. Entonces, acá estamos en el Mundial 2006, que es un mundial que va a tener características muy particulares, y una de ellas sí que va a ser mucho más particular que en los últimos mundiales que veníamos hablando. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque va a ser el primer mundial en muchísimos años. Estamos hablando desde 1974 en adelante. Fíjense cuánto tiempo pasó. 32 años que va a ser la primera vez que va a llegar a un mundial con dos seleccionadores. Es decir, por primera vez no va a haber un técnico de la selección argentina que va a cumplir el ciclo de los cuatro años. Es decir, vamos a tener un técnico que va a durar dos años y después, casi menos de dos años, va a durar el otro técnico hasta llegar al mundial. Esto no pasaba con la selección argentina hasta desde antes de Menotti. Ustedes se acuerdan que, o los que son bienvenidos y ven ahora estos videos, que con César Luis Menotti en 1974 se inicia un ciclo de una gran estabilidad en la selección argentina. Una gran estabilidad por la cual pasaban pocos técnicos y casi todos cumplían un ciclo y a veces dos. Bueno, en este caso también parecía que esa estabilidad iba a continuar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando terminó el mundial de Japón 2002, pese al fracaso de no haber pasado la fase inicial de grupos, Bielsa fue renovado en su contrato. Es decir, Grondona lo que pensó es bueno, hizo un gran trabajo, hubo un mes muy malo, que fue el mes del mundial, que fue el peor, porque el mundial es cuando realmente se tienen que dar los frutos. Pero no se puede negar que el trabajo de Marcelo Bielsa había sido muy bueno en general, más allá de ese mes del mundial, y entonces Julio Grondona sopesó toda esta situación y determinó renovar el contrato y esto fue aceptado por gran parte del mundo del fútbol. Marcelo Bielsa entonces, como les decía, parecía que se iba a extender a otros cuatro años más, es decir, iba a estar ocho años en total, algo que habían conseguido a Menotti y Bilardo. Menotti del 74 al 82, Bilardo del 82 al 90. Después habían pasado Basile y Pasarela, cuatro años cada uno, y ahora Bielsa parecía que se encaminaba a otros ocho años. De hecho, no comenzó para nada mal el ciclo de Bielsa, tal como había sido el ciclo anterior, es decir, Bielsa venía dando muy buenos pasos durante esos cuatro años. De hecho, como se venía viendo, la selección argentina tenía una buena manera de jugar al fútbol, volvió a instalarse como un equipo potente. De hecho, en la clasificación para el Mundial de Alemania 2006, estaba siempre arriba en la tabla de posiciones, se clasificó varias fechas antes sin ningún problema, no tuvo problemas como sí tuvo en otras etapas, sin embargo, esta vez, otra vez no tuvo problemas. Y no solamente eso, sino que va a tener un 2004 muy agitado, pero bastante aceptable. ¿Por qué digo esto? Porque va a pasar por dos situaciones. Una es la Copa América de Perú. La Copa América de Perú, para Argentina, fue otra experiencia que no puedo decir que sea como el Mundial 2002, porque no fue así, pero terminó siendo muy frustrante cuando había comenzado muy bien. Esa selección era, para casi todos los analistas, la mejor selección de la Copa América. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque además Brasil había determinado jugar con un equipo B. Entonces, Argentina aparecía como la gran candidata, la candidata lógica, era una manera de cerrar un ciclo como el que había sido del Mundial 2002, dos años antes, y pasar a una etapa más ganadora, ganando una Copa América que tenía todo a favor, no estaba Brasil con su mejor equipo, etc. Bueno, así fue que Argentina fue pasando las distintas etapas hasta llegar a la final. Y lamentablemente en la final, se encuentra con Brasil, estuvo en ventaja dos veces, Argentina estaba jugando realmente bien. Es más, Argentina se puso en ventaja y sobre la hora del primer tiempo le empató a Adriano. En el segundo tiempo, Argentina volvió a estar en ventaja y se puso en ventaja cerca del final. Y ya parecía que tenía el partido cocinado. Es decir, estamos hablando de la falta de 4 o 5 minutos y sin embargo, otra vez sobre la hora, Adriano empató el partido, pero casi cuando ya se terminaba. Pero con un agregado que aquí va a ser importante. Bielsa va a tener responsabilidad una vez más. Así como pasó en el Mundial, con algunas cuestiones que tienen que ver con no llegar en el pico, en el momento justo, no calcular el tiempo de rendimiento para llegar en el momento exacto. Bueno, acá va a pasar con un cambio que hace Bielsa inesperadamente, a poco del final. Seguramente en la desesperación para asegurar el resultado, ante una pelota parada para Brasil, lo que hizo Bielsa fue colocar al defensor Quiroga por Carlos Tevez. Es decir, sacar a alguien vinculado al ataque para poner un defensor. Entró Quiroga, no encontraron bien la marca y Adriano aprovechó para empatar el partido y ya anímicamente, algo que iba a pasar ya muchas veces, la selección argentina parecía destruida. Fueron los penales con Brasil y ahí Brasil se impuso los penales y la selección argentina quedó muy frustrada porque era la gran candidata a ganar y se quedó sin nada otra vez. Y otra cosa que iba a empezar a pasar con esto es que se iban sumando frustraciones. Es decir, una selección argentina que había ganado el Mundial del 86 y que después solamente iba a ganar con Basile las Copas América del 91 y 93, pero que iba a empezar a pasar el tiempo sin títulos. Estamos hablando ya de 2004, prácticamente una década después de la última Copa que Argentina había ganado con Basile y no se conseguía en títulos. Ese mismo año, pero claro, ya no se considera selección absoluta, pocos meses después, la selección olímpica iba a ir a Atenas y iba a hacer un gran papel. No solamente iba a ganar los Juegos que Argentina nunca había ganado en fútbol, sino que además de ganar los Juegos lo iba a hacer con el arco invicto y también con una enorme cantidad de goles. Y lo que iba a pasar también después, a mí me parece muy interesante esto, es que cuando le criticaron a Bielsa que al fin de cuentas la selección argentina no le ganó a grandes selecciones, salvo Italia, porque los demás equipos no fueron con lo mejor que tenían o por una cantidad de razones, Bielsa dio una explicación que a mí me parece muy buena, que también la utilizó para la Copa América de Perú pese a no ganarla y que Brasil sí que iba con el equipo B. Bielsa dijo, a una fiesta a mí me invitan y yo voy con el traje de gala. Yo no voy en jeans y zapatillas, yo voy con el traje de gala. Si los demás van con jeans y zapatillas, no es un problema mío. Y en eso tiene toda la razón del mundo. Es decir, nadie le puede indigar a Bielsa que ganó los Juegos Olímpicos porque los demás tenían menos. Argentina llevó lo que tenía que llevar, que es algo que yo critiqué a Bilardo en el Mundial de Italia. Es decir, la selección de los jugadores es importante. Decidir quiénes van es fundamental para ganar un título. Ahora, los demás van con menos, es un problema de los demás, no es un problema de Argentina. Bueno, algo raro que va a pasar después es que cuando todo parecía que se encaminaba para el Mundial 2006, piensen ustedes, un equipo clasificado bastante bien y con mucho tiempo de antelación para el Mundial y con un equipo que además gana la medalla dorada olímpica un año y medio, dos años antes de un Mundial, parecía que todo se encaminaba realmente muy bien hacia el Mundial 2006. Y ahí va a pasar algo realmente extraño otra vez con Bielsa, un personaje realmente extraño como es Bielsa. Bielsa va a llamar a una conferencia de prensa y va a decir que se quedó sin energías y que se va de la selección argentina. Bueno, una situación realmente extraña, una situación rara cuando parecía que nos encaminábamos a ocho años de Bielsa a poco menos de dos años del Mundial y con el equipo ya clasificado Bielsa dice que se queda sin energías y que se va. Con el tiempo lo que se supo es que en realidad el motivo más importante por el que Bielsa se fue más allá de los desgastes lógicos y del estrés que tienen los técnicos de la selección que es casi como ser ministro de Economía en la Argentina porque es así, hubo una cuestión que tuvo relación con la paga. Es decir, Bielsa no aceptaba que Grondona al presidente de la AFA le quería especificar la deuda. Ustedes se acuerdan que con la crisis de 2001 se terminó la paridad del dólar con el peso. Antes de 2001 un dólar y un peso eran lo mismo. Bueno, eso se terminó después de la crisis de diciembre de 2001 y a partir de allí claro, el peso perdió valor. Entonces, como Bielsa tenía un contrato que estaba dolarizado de alguna manera lo que quiso hacer Grondona es especificarlo. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Y entonces, bueno, Bielsa no aceptó esa pesificación y se fue. Entre otros motivos, él también dio a entender razones de estrés. Pero bueno, sea lo que sea, lo importante es que Bielsa renunció mucho antes del esperado y entonces allí se tomó la determinación de reemplazarlo con alguien que era el director de Selecciones Nacionales que era José Pekerman. Con Pekerman las cosas van a cambiar bastante. Parece mentira porque uno decía bueno, Pekerman parecía una continuidad si se quiere. El propio Pekerman había recomendado a Marcelo Bielsa con lo cual bueno, parecía una continuidad en cierta forma una misma línea de pensamiento con alguna salida diferente puede ser con alguna lista diferente pero no. Pekerman va a cambiar muchas cosas. Pekerman va a intentar una especie de vuelta a las fuentes una especie de pausa más sudamericana más argentina y otra cosa importante esto suele pasar con todos los técnicos de la selección argentina y no está mal en cierta forma Pekerman va a confiar en su gente es decir Pekerman va a ir un poco a los seleccionados juveniles va a recurrir a los seleccionados juveniles argentinos que habían ganado muchas cosas con él en todo este tiempo y era una consecuencia natural tal vez pensado por él que para el Mundial 2006 llegaran muchos de aquellos jugadores que él formó o que él tuvo en selecciones juveniles tan exitosas que ganaron tantos Mundiales sub-20 entonces uno de los emblemas que va a tener José Pekerman va a ser Juan Román Riquelme un Riquelme que hasta ahora había estado siempre frustrado no había sido convocado a otros Mundiales y que acá iba a tener preponderancia ¿por qué? porque Pekerman lo consideraba fundamental para su manera de ver el fútbol entonces Riquelme va a tener un lugar importante pero no solamente Riquelme sino otros jugadores que ya algunos de ellos ya venían con con Bielsa y otros no estamos hablando de Juan Pablo Sorín estamos hablando de Esteban Cambiaso un crack formado en Parque pero también en Argentinos Juniors que es el club de los amores de Pekerman Riquelme también vienen allí por ejemplo y bueno después estamos hablando de Walter Samuel estamos hablando de Javier Saviola integrante de otro campeón mundial juvenil que fue el de 2001 en Argentina etcétera etcétera más una base que obviamente dejaba Marcelo Bielsa con algunos jugadores que venían de antes estamos hablando del caso de Crespo estamos hablando del caso de Mascherano en fin una cantidad de jugadores importantes que habían sido la base del equipo que se había clasificado para el mundial 2006 pero Pekerman le va a dar estos agregados realmente importantes y no solamente eso sino que la selección argentina va a participar de la copa confederaciones de 2005 en Alemania una copa en la que no pudo ganar otra vez pero un equipo en formación este caso era distinto y termina perdiendo muy duramente con Brasil el 4 a 1 pero que si se veía por supuesto que tengo que agregar a Pablo Aymar otro jugador que también había tenido Pekerman y que ya había estado también con Bielsa en el mundial 2002 pero bueno esos jugadores iban a integrar esa sumatoria de la base que estaba para los nuevos iban a integrar el equipo que venía pensándose para el mundial de Alemania 2006 hasta acá entonces la primera parte de esta serie de por qué Argentina no ganó nada más que dos mundiales esto referido al mundial 2006 y a la etapa de Marcelo Bielsa vamos a continuar con otro que va a ser la segunda parte de este video con la llegada de Pekerman en adelante hasta el mundial así que les pido que se suscriban que comparten este video y que le den me gusta porque eso nos va a ayudar muchísimo hasta la próxima de Pekerman de Pekerman de Pekerman de Pekerman de Pekerman